Este miércoles se realizó el decomiso de 70 dosis de la vacuna contra el coronavirus que pretendían ser ingresadas al país ilegalmente en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. De acuerdo con las autoridades, las vacunas eran trasladadas por una pasajera procedente de Emiratos Árabes Unidos. Las dosis no contaban con las autorizaciones correspondientes para el ingreso al país, que solo puede otorgar el INVIMA, y tampoco seguían la cadena de frío. Se conoció que se trataban de las vacunas contra el COVID-19 fabricadas en Beijing, China, por INCAMS. En desarrollo de la inspección, se evidenció que los productos ingresaron al país con rotulado en idioma extranjero, las cantidades manifestadas en el listado de empaque de 100 vacunas o ampolletas, y una vez revisado, se observó que llegaron 70 vacunas. También se constató que no coincide el número del lote de la lista de empaque con el rotulado de las cajas inspeccionadas, dijo el Ministerio de Salud.